Fue elegida la nueva mesa directiva del Consejo Municipal de Ocaña para el periodo del 2020. El acto de posesión se realizó en horas de la mañana del 1 de enero y se contó con la presencia del mandatario de los ocañeros, Samir Casadiego. El concejal Emerson Rueda fue elegido como presidente de la corporación. Se va a empezar a revisar temas tan importantes como la elección de personeros, cómo se ha llevado ese proceso según la ley, la norma, que cumpla con todo. De igual manera le hemos manifestado al alcalde el deseo de trabajar con él para sacar a nuestro municipio adelante. La mesa directiva quedó conformada el primer vicepresidente declarado en oposición, el concejal Dave Arias del partido de la U. El segundo vicepresidente, el concejal Iván Manzano del partido conservador y en cabeza la presidencia de quien les habla Emerson Rueda, el partido Cambio Radical, el partido del señor alcalde. Desde la corporación Edilicia se busca lograr una solución a aquellas problemáticas que han generado preocupación en la comunidad ocañera. Vamos a revisar ese proceso, vamos a entrar detalladamente para darle las garantías a todos los ocañeros de lo que se estaba haciendo, se hizo bien y si no pues tomaremos las medidas. Pero vamos apenas a sentarnos a revisar y recibir de manos del presidente anterior todo lo respectivo al Consejo Municipal de Ocaña. Asimismo se eligió al concejal Dave Arias como vicepresidente y a Iván Manzano como segundo vicepresidente de la corporación. Además de ello se logró la posesión de nuevos concejales del municipio de Ocaña para el periodo 2020-2023. ¡Gracias!